Lo habíamos adelantado, ni bien comenzamos esta edición de noticias, la presencia del jefe de gabinete, Marco Peña, a la Cámara de Diputados, así respondió preguntas, consultas de los legisladores, entre otros temas, fueron abordados por el jefe de gabinete, desocupación, ganancias, audiencias públicas, esto pasaba en el Congreso. En agosto la inflación será la menor en los últimos 10 años. Impulsaremos un gran debate con el presupuesto 2017 y con la reforma política. Estos son algunos de los conceptos que brindó el jefe de gabinete en el Parlamento. La baja de la inflación hoy ya es indiscutida y está claro que el sendero de baja que habíamos prometido está en marcha, independientemente de la discusión ahora del impacto del fallo de la Corte en lo que son las estadísticas, tenemos un número de 2% en el primer número del segundo semestre y todos los números que vamos viendo, que hacen seguimiento de la inflación, nos indican que vamos a tener un agosto más bajo que es, probablemente en números que van a ser de los más bajos de los últimos 10 años. La situación fruto-hortícola de las provincias de Río Negro y Neuquén fue otro de los temas y planteos de los diputados. ¿Sabe lo que es esto, señor jefe de gabinete? Esto es una manzana de Chile. ¿Usted sabe que gracias a su política macroeconómica tenemos más de 700.000 kilos de manzana chilena compitiendo en este momento con la producción de Río Negro? El presidente se hizo tiempo para recibir a Mirta Legrán y hasta pudieron almorzar con él. También se hizo tiempo para recibir a Tinelli y hasta pudieron sacarse unas fotitos. Dígame, jefe de gabinete, ¿no puede hacerse tiempo el presidente para recibir a los productores de mi provincia que se están fundiendo? ¿No puede recibirlo? Respóndame, ¿los van a recibir o no los van a recibir? Compartimos su vemencia y preocupación por el sector fruto-hortícola y lo compartimos en los últimos años también. El presidente ha estado junto a los productores en los últimos años. Hemos ido a apoyar al principio de nuestro gobierno con un fondo específico de apoyo y mañana mismo se van a reunir con el ministro Burzayle. Ahora, si el diálogo siempre tiene que ser directamente con el presidente y no con el ministro, es una materia opinable, de mínima. Tenemos muchas medidas, proyectos en la Cámara de Diputados esperando que sean tratados. Pero bueno, lo cierto es que también ayer en la Comisión de Agricultura invitamos a los productores fruto-hortícolas a que expongan sus necesidades y entre ellos el Instituto de la Pereira Manzana. Pero bueno, los diputados del PRO alegaron que para ellos la única definición de precio es el libre mercado, las reglas del libre mercado. Lo cual eso ya me da pauta de que no nos van a acompañar. Tiene la palabra la diputada Karina. Finalmente, el nuevo cuadro tarifario y las audiencias públicas generaron cruces entre el ministro y los legisladores. Creemos y seguimos creyendo que no es justo que una persona que compra una garrafa en el interior del país, una garrafa de esas grandes, como el 40% de los argentinos hacen. Una parte lo hacen subsidiado por la garrafa social, pero muchos otros pagan 800 pesos por esa garrafa, por ese mes, en un país donde con la propuesta que nosotros hicimos el 87% de los argentinos pagaba una tarifa que era muy inferior a eso. Yo espero que la audiencia no se trate solo de un paso legal, sino sobre todo de poder rever profundamente el cuadro tarifario que había expresado el gobierno y entender que es injusto y razonable que en zonas menos desarrolladas del país se pague más que en las zonas con mayor desarrollo y esto tiene que entenderlo el gobierno. Y allí en la Cámara de Diputados el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto sobre ganancias. Esto decía. Ratificar lo que nos comprometimos, que este año parlamentario se sancione una nueva escala y una nueva estructura mínimo no imponible para que se implemente a partir del 2017. Seguimos trabajando en la construcción de consensos sobre el tema y aspiramos que en septiembre, más o menos al mismo tiempo que la presentación presupuestaria, podamos presentar un proyecto que ayude en ese sentido.